Cuando una relación amorosa termina, ¿qué debe hacerse con los objetos significativos? ¿Tú qué harías? ¿Guardarlos o desecharlos? Olinca y Drassen decidieron que lo mejor es compartirlos con el mundo. El Museo de las Relaciones Rotas, que está en la ciudad de Zagreb, en Croacia, es un museo que hicieron Olinca y Drassen, que eran una pareja, que cuando se separaron, terminan su relación de pareja, se pusieron a pensar qué hacer con todos estos objetos, que no son igual, que no tienen ese valor económico grande como podría tener una casa, un coche, sino todos esos momentos de la relación que uno guarda y se entrega durante las relaciones. Y a raíz de esa separación, empezaron a hablar con todos sus amigos para empezar a juntar objetos y en base a eso crearon en 2006 el Museo de las Relaciones Rotas. Esta exposición itinerante le ha dado la vuelta al mundo. El Museo de las Relaciones Rotas ha estado en más de 35 ciudades alrededor del mundo, ahora viene México, después de México se va, por ejemplo, Japón. Entonces este es un museo itinerante, en donde además la parte interesante que tiene el museo es que en cada una de las series a las que van recolectan objetos, para hacer como su colección cada vez más y más y más grande. La respuesta a la convocatoria para donar objetos de desamor rompió récord en México. París tenía el récord con alrededor de entre 120 y 150 objetos en el transcurso de la convocatoria, que es de mes y medio. Aquí en el modo, el día 2 ya teníamos más de 200 solicitudes de objetos, a la fecha ya tenemos más de 700 objetos registrados, por lo tanto también va a ser un poquito distinta la dinámica aquí en México, porque normalmente lo que es el Museo de las Relaciones Rotas es que todos los objetos que llegan se muestran, aquí en este caso no va a ser posible porque son demasiados objetos. Los objetos enviados por los mexicanos van desde un cuchillo hasta un diario. A mí en particular me encanta esta bolita, que nos cuenta la historia, nos la trajo un chico y nos cuenta la historia de que su chica se pasó como un mes, mes y medio, pues haciendo la bolita, no sé si se dan cuenta, pues todos estos son alfileres con chaquiras de colores, o sea es un trabajo grande, y al final cuando se separaron, lo que nos cuenta la historia es que el chico empezó a quitar los alfileres y de hecho por eso le falta un cachito. Entonces para mí esto es como la representación perfecta de una relación rota, porque te falta el cacho, pero al fin y al cabo sigue siendo como ese entero, ese completo, y sigue siendo tú. Entonces esto es algo de los objetos que se van a poder encontrar aquí, pero bueno, de las solicitudes que hemos recibido hay desde vestidos de novias, anillos, joyería, dibujos, cartas, diarios, muñecos, tenemos un cuchillo, en fin, o sea yo creo que aquí el límite es la imaginación de cada quien. La muestra de los objetos que cuentan cómo aman los mexicanos será albergada en el Museo del Objeto del Objeto a partir del 12 de marzo y hasta principios de junio. Bueno, la entrada es igual, va a ser 40 pesos entrada general, 20 pesos con credencial de maestro y estudiante del INAPAM, si eres vecino de la Roma, nuestros horarios como siempre son de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si conservas algún objeto amoroso y una historia interesante que quisieras compartir, aún estás a tiempo. El mecanismo es meterse a nuestra página de internet que es www.elmodo.mx ahí van a encontrar todas las instrucciones.